Desde posturas distintas, la Defensoría del Pueblo y grupos Provida elevan sus pedidos al presidente Lenín Moreno alrededor de la despenalización del aborto en casos de violación, que no tuvo los votos en el legislativo para estar en las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Defensoría solicitó que incorpore el texto en el cuerpo legal, aunque todavía se discute la legitimidad constitucional de ese proceso, si es que llega a darse. Paul Romero sigue el tema. La posibilidad de incorporar la despenalización del aborto en casos de violación dentro del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, está en manos del presidente Lenín Moreno a través del veto parcial al cuerpo legal. La semana pasada, la Asamblea no aprobó este polémico artículo, que originó reacciones a favor y en contra de varios colectivos, comunidades religiosas y organizaciones de derechos humanos. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, pidió formalmente al mandatario que incorpore la despenalización del aborto en casos de violación en el veto parcial al COIP. Según la Defensoría del Pueblo, en 2018 se registraron 2.400 partos de mujeres menores de 15 años. 2.400 violaciones y fruto de esas violaciones la mujer se ha encontrado criminalizada en el evento de tomar la decisión de interrumpir su embarazo. Es hora y urgente de que el presidente de la República, a través del veto parcial, despenalice el aborto por violación. El pasado viernes, miles de personas se movilizaron al Palacio de Carondelet para solicitar al Ejecutivo que vete las reformas al COIP e incluya la despenalización del aborto para víctimas de violación. Del otro lado están las organizaciones Provida, que en cambio piden al presidente Moreno que no vete las reformas, es decir, que se mantenga en la legislación la penalización del aborto. Y proponen varias alternativas. Estamos lanzando el banco de proyectos, fortalecer leyes de adopción, fortalecer la prevención de violencia intrafamiliar, fortalecer los embarazos vulnerables, casas de acogida para madres adolescentes, casas de acogida para mujeres violentadas dentro de su seno familiar. Al Ejecutivo le quedan 24 días de los 30 que le concede la ley para incorporar o no la despenalización del aborto a través de una objeción parcial al paquete de reformas.